Lamentablemente acudimos a la cita nuevamente con el infortunio, yo estoy curado contra este tipo de cosas, yo sé que la mayoría de la gente no lo está, pero yo que estuve ahí a una pena máxima, ahí frente a la jugada en vivo y en directo, que se dilapidó de una forma increíble por parte de este muchacho Barrera que es de muy ingrata recordación en la ciudad. Y que he visto el rito de Méndez y que he visto como un Richard Steele, un aparecido nos eliminó por allá en el 2005, si mal no estoy Guti, corrígeme, con un equipo de Medellín que jugó con ocho pelados. 2003. 2003, imagínate, entonces, esta es la del junior, o sea, lamentablemente este tipo de mini tragedias deportivas son habituales en el equipo y por eso es bueno esperar hasta el final, ver que las cosas se cocinen y estén listas para servir. Sí, pero la gente todavía va a dar su opinión, todavía va a expresar, ¿verdad? Está en su derecho a expresar su deseo, ¿no? Y la confianza. A mí lo que me preocupa, no tanto hablando también en general del fútbol colombiano, es que no estamos llevando los equipos a segunda fase, desde el 2017 no se va a un equipo a segunda fase y esto que preguntaba Mateo ayer, que yo di una fecha, pero no, fue en el año 2005, donde estuvo Junior, Once Caldas y Medellín. Y lo particular de este es que los tres equipos que han eliminado en segunda ronda, Junior ante Boca, Junior, así que, ¿qué estamos haciendo en el proceso con Colombia? ¿O será que el nivel solamente para Copa Sudamericana? Es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta y yo creo que está relacionada con una pregunta que yo tengo sobre el Junior. Porque, mira, yo creo que el hincha tiene todo el derecho, y no solo creo que tiene el derecho, tiene el deber de aspirar más. Si no, ¿por qué existe el fútbol? Si tú no tienes la esperanza que tu club puede ser más grande de lo que es ahora mismo, ¿por qué ver el fútbol? Como hincha, no hay razón. Entonces, es el deber del hincha de aspirar más. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son las aspiraciones de la gente que dirige el club? Porque yo siento que a veces, de una semana a otra, pueden cambiar. Pueden cambiar. No hay una coherencia. Yo creo que en qué aspira Junior a ser como club. Y cuando tú tienes esa identidad clara, ¿qué pasa? Puedes traer jugadores que se alinean a ese perfil psicológico. Porque el fútbol no es simplemente comprar el jugador del momento. O mirar una estadística de un jugador que juega para el Tolima y comprar el mejor jugador en tu liga. ¿De la Unión? Para ganar la liga colombiana, quizás eso es suficiente. Y por eso Junior ha ganado títulos últimamente en nuestro país. Pero para tener éxito fuera de Colombia, tienes que tener una identidad clara. Y bueno, yo creo que el club sí ha dado un buen paso con la contratación de Amaranto. Y yo creo que incluso Amaranto, hasta cierto punto, y esto puede sonar controversial, pero Amaranto creo que sale ganando después del partido con Flamengo y después de este partido contra Santa Fe. Fluminense, Fluminense, Flamengo, Flamengo en vez de Flá en vez de Flú. Es que yo soy más de Flá. Ah, ok, tenés más de negro y rojo. Esa es una influencia de muchos años. Especialmente después de los partidos que jugamos contra Flú. Pero, pero, porque mira, hasta con Tutunendo, Daniel Moreno y los jugadores que jugaron ese partido, pero fueron, ¿qué pasó contra Fluminense? Fueron obedientes al sistema de Amaranto. Fueron obedientes y pudieron cumplir con la tarea física. Y ayer, contra Santa Fe, que estaba muerto, con Borja y Zambuesa, eso no se pudo hacer. Entonces, yo creo que hasta cierto punto Amaranto puede salir de esta situación ganando, porque muestra que hay algo ahí, pero necesita los jugadores que se alineen a ese sistema. Por ejemplo, yo, para mí, yo pienso que Zambuesa, el fichaje de Zambuesa, para mí, y esto es puro especulación, no lo digo teniendo una información, especulo. El fichaje de Zambuesa fue un fichaje más quizás de la directiva. Y que el fichaje de Pagóe me duele más a un fichaje de Amaranto, porque Pagóe es un jugador perfecto para el sistema de que juegue Amaranto. Y Zambuesa tiene problemas con consistencia. Oye, pero el hecho de que no estaba precisamente Pagóe, que no estaba Cagliaco. Obviamente, esos son factores. Son factores, ¿no? Claro. Sobre todo en partidos con tanta presión. Yo creo que este partido le hizo falta a ese jugador que tocara la... Yo voy con ella, yo la tengo. ¿Por qué? Porque los jugadores siempre querían era... Sueltar el balón a C3, sueltar el balón a Dider Moreno. Y no se ponía en la cabeza, yo voy y hago el gol o pongo el pase. ¿Por qué? Porque hubo momentos donde al equipo le faltó jerarquía. Y eso no se consigue comprando tres millones y medio, se consigue con varones o jugadores que tengan fortaleza mental. ¡Mierda, Guti! Salió con el batel. Pero es que es la verdad. O sea, ya uno está... Ya el hinche está aburrido de que nos falte un centavo para el peso. En el 2000... ¿En el año 2000? No, en el 2000 cuando Boca. Tienes... Solamente ganando la Boca clasificabas. ¿Y qué pasa? 2018. No le ganaste. Un autogol del de Carlos Ruiz. Te mató. Después fuiste finalista de la Copa Sudamericana. Pero mi pregunta es... ¿Queremos ser un equipo sudamericano de la otra mitad de la gloria? ¿Queremos ser un equipo del rimbombante de Copa Libertadores? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.